La creatividad es una capacidad universal, es humana, no está acotada a los artistas. Este tipo de formaciones es un desafío. Son personas que buscan integrar distintos ámbitos. Hemos ido desarrollando un sello diferenciador que está especialmente en los enfoques psicosociales. La formación del magíster es una formación que integra la práctica con la teoría. Los alumnos aprenden haciendo. Ese es un trabajo que se hace de manera constante y es una búsqueda de pensamiento crítico a partir de la práctica. Los invitamos a unirse a este campo profesional en la Universidad Finisterrae. ¡Gracias!